Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la vivir, ahí en este mundo, de tristeza Dejar y la vivir, ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Dejar y recordar un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar, tanto mejor Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Dejar y la vivir You're saying, you're loving clouds Por eso ya, tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la vivir, ahí en este mundo, de tristeza Dejar y la vivir, ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Dejar y recordar un nuevo amor, tanto mejor Quisiera vivir, ahí en mi manera Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way Quisiera vivir, hay nada más ¡Gracias!